¿Cuál dijo que era la finalidad de este grupo? ¿Solo transportar o solamente para marinos? Este es un buque escuela para los cadentes que van saliendo por los nuevos futuros oficiales de la marina de Perú. Este es un buque escuela para ellos. Acá tenemos la sala multiuso, como nosotros llamamos, donde hacemos exhibiciones de lo que tenemos en el Perú nosotros. Si gustan, pueden pasar para que puedan tomar fotos.